No puedo creer eso No, no puedo creer eso Ella quiere celebrar Que va a celebrar? No, 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 no Dame gola, gola Como se te ocurre? Una cara Una cara Oye ¿Qué oye? Pues ya estamos con el outfit piscinero Vamos, vamos, vamos Seguimos celebrando que mi bebé tiene un mes ya Un mesecito Un mesecito Yo me voy a dejar la piscina La piscinita, así que vamos Vamos, vamos Ya, la piscina ha estado pegado, tío Si No, te pide mi mamá No, te pide mi mamá No, te pide mi mamá No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Mira ahí Cuando se pase La piscinita La piscina No, no te pide la ciza Lo voy a acercar Vamos, pues sí No puedo creer ¿Qué está? Lo estoy viendo, loco Oye Mira, va tú No puedo creer lo loco No, va tú, voy yo Ella quiere celebrar ¿Qué va a celebrar? No, ella quiere... ¿Qué está haciendo, Mayet? Che cerveza ¿Qué está haciendo? No, no lo quites ¿Qué te va a hacer? No grites No grites No, 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 no. Ella también tiene que pelear. ¿Quién va a pelear? Ella se está creciendo como yo. Fuerte. Por favor, aquí. Pues deja ir. A ver, déjale ir. Vamos a ver. Se me mueve. Vamos a cantar. Pasa otra, pasa otra. ¿Qué otra? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Oye, marito, ¿qué te pasa? A ver. Déjame que la vida quille. ¿Sí, cerveza? Bueno, otra vez. Quita. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Una cervecita. ¿Qué se te ocurre a decir? Oye. No, no, no. Yo me la llevo. No, 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 no. Está tranquila. Deja. Deja la hija. Deja la hija. Deja la hija. Deja la hija. Mentira. ¿Cómo crees que vamos a estar tomando? Oye, yo no tomo. Mentira. Sopla. Yo no tomo. ¿Tú sabes que yo me he tocado? Cuidado. Eso es un... No. No, no. Es un jugo, amiga. Y está tan cerrado, primero. ¿Cómo crees que vamos a hacer eso a la bebé? Nunca voy a tener esa la niña. Te juro que... Te juro que... Que le doy un Oscar porque... Me dijeron que... Me dijeron que ya que me enseñó a la señora. ¿Qué vamos a hacer esto? Es que no sé. No. Para que usted viniera a conversar y... Abre, aprovechemos. Es que, de mayor tiempo me puedo esperar lo que sea. No, ya vamos a tomar la bebé. Pero esto no se tiene que quedar así. Ah. ¿Cuál? 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 Yo no sé, compadre. No, que yo le doy. ¿Qué te tiene todo? ¿Qué te tiene todo? ¿Qué te tiene todo? ¿Y se está riendo? ¿Qué te está riendo? ¿Qué te está riendo? No es la mía, vámonos. Me tiran, me tiran la broma. Me tiran. Ay, por Dios. ¿Cómo se deja la niña? Llévese. Oye, ¿cómo así que no vamos a la TV? ¿Cuál es la TV esa? Me voy con esta muñeca. Llévenme. 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 ¡Gracias!